Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez me hace volver a prender A respirar Siempre fue divertido correr, dejar este mundo de atrás Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar Chica lunar Mantaraya, enséñame más tu habilidad de nadar Ella es mi espejo y refleja lo que soy, suele ser duro a prender A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad De la fertilidad Un silencio visual Un silencio visual Es la fauna de sal Reflejando el color del sol Reflejando el color del sol Reflejando el color del sol Reflejando el color del sol